Estamos dando seguimiento a la información desde temprano, hablando sobre los diferentes incendios forestales que se registran y que están amenazando a diversas áreas protegidas. Y estamos ya en contacto directo con la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elba Pinker. La saludamos, Nicole Rosel. Buenos días, ministra. Buen día, Nicole. Estamos rumbo al aeropuerto, al trompillo, porque en unos momentos salimos a hacer un sobrevuelo. Quiero decirles que hay bastantes incendios ahorita en el departamento de Santa Cruz y uno de ellos que tenemos es en el municipio de San Ignacio de Velasco, justamente en el Noelquem. Estamos saliendo a hacer un sobrevuelo para ver la magnitud de la situación y estamos llevando a dejar a un experto en quema para que esté allá con los de la naval. En Santa Cruz ahorita tenemos 19 incendios, los cuales, los 19 los estamos atendiendo. En la mayoría que tenemos es en San Ignacio de Velasco. Ahí está atendiendo el alcalde municipal. Ayer ha estado todo el día trabajando, ha estado en contacto con nosotros, para ver la forma y las posibilidades de que empecemos a trabajar en hacer caminos rompefuegos. Y para lo cual vamos a necesitar la ayuda y el equipamiento de sectores productivos, de ABC, que ayer se nos ha sumado para poner las máquinas que tienen en la zona. Ahora necesitamos ir a atender esos juegos que tenemos en San Ignacio y los otros que tenemos es el de Copaibo. Copaibo está en el municipio de Concepción. Ahí ese juego lo tenemos más de dos semanas. Estamos trabajando todos, el gobierno municipal, el gobierno departamental, el gobierno nacional con su diferente ministerio. Pero el problema es que ahí hay unos cuchichales, que eso nos hace difícil el ingreso. Por eso es que estamos buscando más maquinaria pesada para hacer estos caminos contrafuegos. Sí, ministra, porque la situación es preocupante, ¿no? Y de verdad que los pobladores también del lugar, por ejemplo, en la zona del Parque Noel, que en el mercado han tenido también que combatir el fuego con la ayuda de bomberos voluntarios, que ahora también están pidiendo que lleguen, por favor, hasta esta zona con equipamiento. Entonces, ¿van a llegar hasta esta zona? Ustedes nos decían que en estos momentos van a ir a realizar un sobrevuelo. Y luego, ¿qué sucede con los equipos, ministra, por favor? Bueno, estamos yendo a ver el sobrevuelo, a dejar allá a ese experto, que es bien, un experto en juego. Ese se va a quedar allá para trabajar. Están coordinando con la gente de la naval, el ministro de Defensa. Ha puesto todo el apoyo que se pueda brindar para que tengamos la suficiente ayuda en los diferentes lugares. Y luego saldremos el mismo sobrevuelo en el municipio de San Ignacio de Velasco para ver los incendios que nos ha mostrado ayer el alcalde de San Ignacio y poder, con la información que vamos a llevar nosotros, hacer nuevas estrategias. Estamos pensando la posibilidad de alquilar unas avionetas que hay para llevar agua, pero la dificultad es que no hay dónde cargar de agua en los lugares, acá, sobre todo en Copaibo. Entonces, estamos haciendo la logística para ver si es que llevamos agua desde Santa Cruz para poder atender esos incendios que tenemos aquí en Copaibo. en Piso Firme, en Parque Noelquén, allá no hay dificultad, por lo menos allá tenemos agua, pero tenemos que hacer toda la logística. Y yo lo que le solicito a los gobiernos municipales es que puedan hacer su declaratoria de desastres por incendios. Solamente lo han hecho San Ignacio de Velasco y San Antonio de Lomerío. Los gobiernos municipales ahorita no tienen las condiciones de atender y tienen que, con estas declaratorias, luego el gobierno departamental tiene que hacer su declaratoria también de desastre para que de ahí podamos nosotros activar y poder coadyuvar más desde el nivel central. Ministra, de consulta, por favor, usted tiene la información del porqué, ¿cuáles serían los motivos que se han generado estos incendios forestales? Bueno, hay mucha sequía, está todo seco los pastizales, y muchas veces por el calor ellos empiezan, el mismo calor de la misma maleza que hay, empiezan a haber pequeños incendios. Lo que sí tenemos reporter es que en San Ignacio han habido las quemas de algún cordón y ahí ABT tiene que intervenir. ABT, a pesar que ha hecho y aprobado una resolución administrativa que está prohibida el tema de chaqueos y de quema en el departamento de Santa Cruz y del Beni, está paralizado por tres meses. Entonces, si cualquier persona haga un incendio o haga un chaqueo, está sujeto a toda la ley que le puede caer y las multas que puedan venir. Bien, ministra, sobre ello, por favor, y para ir finalizando, porque entendemos que también tiene que llegar al aeropuerto para hacer este sobrevuelo. ¿Es controlable en estos momentos los incendios? ¿Qué dicen los primeros reportes? Sí, estamos atendiéndolos. Lógicamente que con lo que está tan seco, tan seco, se está avanzando, porque lo que tenemos es pastizales, sobre todo. El año pasado, a esta fecha, se habían perdido dos millones y medio de hectáreas. Hasta este momento, en todo el país, vamos perdiendo aproximadamente 500.000 hectáreas. Lo que va en Santa Cruz son 393.000 hectáreas. Pero la gran mayoría, a diferencia del año pasado, lo que se han quemado hasta ahora son esos pastizales, pajas secas que tenemos en diferentes lugares. Hay muy pocas quemas en los bosques, pero lo que vamos a evitar es que sucedan esas desgracias. Estamos atendiendo, a diferencia del año pasado, que el gobierno nacional está activo con sus diferentes ministerios. Y algo muy, muy importante, que hemos hecho al comité de crisis aquí en Santa Cruz, donde hay una participación institucional, gobernación, municipios, instituciones, bomberos, el ejército, todos estamos trabajando en el sector privado. Y esta misma hemos replicado ya en el Beni, y se ha replicado en Tarija. Entonces, ya están estos comités de crisis, y empezamos a trabajar y a planificar y a ejecutar todos esos planes de forma conjunta, que es la participación institucional. Ministra, muchas gracias por atendernos. Entendemos que se tiene que ir rápidamente, porque el gobierno nacional está llevando ya adelante diferentes acciones referentes a los incendios forestales que se están generando precisamente, y que también hay preocupación. Gracias, Ministra. Buen día. Vamos a continuar con más. ¡Gracias!